La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad es encabezada por el alcalde Jorge Rivas, quien destacó la iniciativa que fomenta la práctica deportiva. Asimismo, el entorno en que se encuentra inserto este recinto, pues es una zona emblemática de Mulchen. El jefe comunal se mostró contento de poder tener más recintos deportivos para la práctica del deporte más popular de la comuna, como es el fútbol, y sobre todo por la calidad de la cancha, ya que al ser de pasto sintético, no requiere la mantención de una cancha de césped natural y tiene mayor durabilidad. Además, el alcalde hizo hincapié en que esto es un anhelo de la comunidad, quienes deseaban tener más espacios para hacer deporte, y por este motivo se desarrollaron las iniciativas para construir tres canchas de este tipo en la comuna, de las cuales esta es la segunda que se inaugura. La máxima autoridad de Mulchen expresó que esta cancha podrá ser utilizada por los distintos clubes deportivos y por la comunidad en general, y estará administrada directamente por el municipio a través de su oficina de deportes y recreación. Bueno, este es el sueño de muchos, es la esperanza que teníamos en construir un espacio deportivo como es una cancha de césped sintético en este lugar. Este lugar se suma también a la cancha de césped sintético que construimos ahí en terrenos del Departamento de Educación, frente a la Plaza de Armas. Por supuesto, este sector de Avenida Amata es un sector emblemático, aquí hay un club deportivo como esa Avenida Independiente, que también le ha dado muchos triunfos a nuestra comuna. Sin duda, este espacio deportivo está abierto especialmente para los niños que, como ven, ustedes están jugando a Avenida Independiente con Salvo Sur, en su categoría infantil, pero también es para los demás clubes deportivos, para todos, para todos aquellos que quieran practicar y hacer deporte. Por lo tanto, yo me siento muy orgulloso, contento como alcalde, porque aquí somos un grupo principalmente de Mulchenino, que trabajamos para engrandecer, para hermosear, para transformar nuestra comuna. Y creo que lo estamos logrando. Hoy día nuevamente concretamos proyectos, como ayer, logramos concretar más proyectos por Mulchenino, lo seguimos haciendo. Y durante estos años, si por supuesto tenemos salud, Dios también nos da vida y bienestar, vamos a seguir trabajando para construir una ciudad, una comuna que sea mejor para todos los mulcheninos y mulcheninas, porque ese es el compromiso que hemos asumido. La iniciativa tuvo una inversión superior a los 58 millones de pesos, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, y cuenta con sierra perimetral y torres de iluminación, para que se pueda jugar durante la noche. Como parte de esta actividad, se realizó un partido entre las series infantiles de los clubes Avenida Independiente y Salvo Sur, quienes inauguraron oficialmente este recinto deportivo. Gracias por ver el video.